Sí, tengo otra más pequeña, en 45. A ver, ¿me lo puedes traer? Sí, lo voy a llamar para que pueda traer. Sí, sí. Ya, no, that's what it, look at me. La fija. La anilla huaca. ¿Pero me puedes decir otra vez cómo se llama? ¿La ubre de gato? Sí. El mapuche se llama niña huaca. ¿Y cómo se letrea? Niña, N-I-N-N-A-W-A-C-A. Niña huaca. Niña huaca. Niña huaca, que es el mapuche. ¿Y lo usaban para guardar sus porotos, esas cosas? Para guardar trigo, frutas secas, semillas, para poner también cereales. Lo otro que utilizaban para llevar agua. Como antes no había botellas y era poca la alfarería, entonces la llenaban con agua, la tapaban con un puero y la llevaban al cerro o a cualquier lado. Interesante. Para transportar agua también. Sí, eso se llama tron tron, ¿así se llama? ¿Qué cosa es esto? Sí. No, porque todo el testículo de agua solamente. Siempre dicen que en la lengua mapuche es el tron. Ah, así. Sí. Ok, así está. Y se prepara como de la misma manera como la de arriba, ¿cierto? Sí, la misma manera de la de abajo. Con la arena. Sí. Interesante, ¿eh?